afuera no te quiero aquí afuera o ya suficiente terminamos vida nueva lo que yo quiero es vida nueva no señor nada nada no me va a suplicar no me va a hacer cambiar de opinión es para afuera que va no te quiero aquí no te quiero aquí así afuera porque es que yo ya no voy a soportar que ustedes estén aquí metiéndose en mi vida porque ya el tiempo de ustedes pasó ya y yo quiero comenzar que hay ustedes dirán que yo estoy media loca ay no déjeme aclararle lo que pasa es que estoy limpiando mi clóset estoy limpiando todos los regueros de esta habitación donde yo tengo toda mi almacén de mis carteras mis zapatos mis libros y entonces estoy limpiando el clóset porque es que el clóset se le llena de cuántas ropa que uno no usa ya que en el coche de ustedes que ustedes no usan o no y porque tú no no porque esto me recuerda cuando yo salí con un primer novio y hasta porque tú no te lo pone no porque ya no me sirve porque todo tiene ahí porque bueno me da un lindo recuerdo que cumplí mis 15 años eso esas ropas esas piezas hay que echarla todo en una funda y regalarla a otras personas que le vayan a dar mejor uso que le sirva porque ya uno esa es ese tipo de ropa que uno tiene que ya uno no usa ya cumplió su cometido hecho por acá mira por ejemplo mira este vestidito ustedes dieron hay pero qué lindo que yo que pero ese vestido ya no me queda ya no me queda un estampadito lindo que yo que pero ya no me queda me parezco como blanca nieve con él así que para afuera que va porque con ese ritual con esa forma dramática es que le digo adiós a la ropa y a los zapatos a la cartera que ya cumplieron su cometido vamos a ver que otra cosa voy a darle para abajo mira esto mira esto hay padre celestial pero no me cabe este pantaloncito a mí dios mío es sólo cuando yo era un ciriquillín y yo lo mantengo ahí porque con la idea de que cuando yo rebaje y me ponga delgadísimo mentira mentira y de para abajo hay que darle para abajo y punto después cuando usted delgada se compra el pantalón que le va pero te apilando ropa y vamos a ver que otra cosa yo estoy hoy mira toda igual pecado saliendo de todo el mundo de toda la cosa que ya no me da útil explícame explícame pero que yo sepa que yo recuerde yo nunca trabajé con ella yo esta faldita así como tan como tan ¿entendido? y así hay muchísimas cosas que ustedes tienen que limpiar el closet mi vida porque en la medida que ustedes limpien el closet así mismo comienzan a llegar cosas nuevas las energías se renuevan y comienzan a llegar muchísimas cosas eso es una energía estancada ¿entendido? en la medida que usted usa eso para regalárselo a otra persona que le va a dar utilidad usted está dándole movimiento a todas estas cosas al universo y de repente la mente se le limpia y comienzan a llegar cosas nuevas y comienzan a llegar cosas nuevas háganlo que eso no falla limpiar el closet es algo terapéutico a mí siempre me funciona en cuanto yo en cuanto yo comienzo a limpiar el closet mi amor me comienzan a llegar muchísimas cosas chulas muchísimas cosas maravillosas así que esa es mi recomendación el día de hoy si ustedes no están utilizando libros zapatos carteras sombreros ropa cualquier cosa que usted no esté utilizando échenlo en una funda y regálenselo a alguien que sí le sirva y le va a dar uso recuerden que lo que ustedes desechan hay otra persona que sí lo necesita y cuando viene a ver nos llegan a nosotros cosas maravillosas que otra gente ya no necesita y nosotros sí así que mi amor seguimos con la limpieza nos vemos chao venga venga usted también ay pero ajá y tú y tú muchachito tú pensaba que tú pensabas que ibas a seguir ahí pues no tú vas para abajo también mi amor no señor ¿qué es eso? ¿qué es eso?